Muy buena gente, bueno, ya acomodé esto Lo que pasa es que cuando están los caminos así a veces se complica Así que nada, voy a ir a buscar el otro Que está ahí Y ya entregaría acá Serían los tres El tema es que tengo que ir para atrás Ok Y 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 Cuando uno los acomoda Se van moviendo los vehículos así en estos lugares Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Vas a venir o no? Uy, no, no, no tanto, no, no tanto Ay, hijo de su madre ¿Lo levanto o no? Eh, ¿qué voy a levantar? No tiene fuerza Para esto no Que gronca la... Tengo una vez Como todo, a veces viene bien Y a veces... En dos segundos se complica todo ... 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 Este, el Borón, es un buen camión. De los originales, creo que es muy buen todoterreno. No sé si este es el más chico, pero el mediano y el grande son los mejores. Ok. A lo bruto. Como digo, lo bruto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No lo va a enganchar este, ¿eh? 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 No lo va a enganchar este. Bueno. Ahí está. Eso. Y si así tengo que seguir derecho por doblas. En esta rama que rompen toda la suspensión. Uy, sin combustible, changos. Bueno, algo que me mató ahí. No, we're dead. No, no, no. No me van a querer, ¿no? Estoy haciendo renegar hoy. Estoy haciendo sufrir. ¿Qué es un ganchón? No, no, no. No, 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 no. Hijo de... Está como... raro. A ver si puedo... Ahí te creo. A ver si se complica demasiado. Ahí está. Ahí está. Ay, que me empuja el remolque. Ahí, ahí, ahí. Frenan el remolque. Frenan el remolque? No. No, ahí no existe. Una locura. A ver, que me empuja el remolque. Qué hijo de su madre. Chango, changos, changos, changos. Y me sigue empujando. No, 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 no. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? ¿Cómo salgo de acá? Ahí está. No sé de qué se agarró, pero fue allá. A ver si logro agarrar con otro. No. Anda. Ha, 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 ha. Qué basura. Un poco más. A ver ahí si puedo sacarlo. Es increíble el peso del remolque. Bien, vamos ver cómo lo llevamos. Vamos ver, vamos ver cómo lo llevamos. Vamos ver. oi chau chango chango oi no 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 puede ser ay que bronca y era sabido eh era sabido jejeje ay no 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 ahí está qué quilambo chau Cómo rayos salgo de acá Gente, hasta acá llego Ya veré cómo ha sido Nos vemos